La triste historia del perro que fue abandonado en un aeropuerto porque no tenía jaula. El dueño del CAN decidió abandonarlo porque no podía subir al avión sin jaula. Ahora enfrentará cargos por abandono de mascota. Hola amigos y amigas, hoy les traemos una historia que nos conmovió profundamente y que queremos compartir con ustedes. Un relato sobre la importancia de conocer las reglas al viajar con nuestras mascotas. El dueño del perro había planeado llevar a su mascota en un vuelo, pero se encontró con un obstáculo inesperado. Las autoridades del aeropuerto le informaron que el perro debía viajar en una jaula. Ante esta situación, el dueño tomó una decisión desgarradora, dejó al perro en el área de estacionamiento y subió al avión. Afortunadamente, el perro fue encontrado por las autoridades aeroportuarias y entregado a las autoridades pertinentes. Se espera que se presenten cargos por abandono de animales contra el propietario. Pero, ¿cómo está el perro ahora? Nos alegra informar que el perro se encuentra en un lugar seguro y está siendo cuidado. A pesar de la tristeza inicial, su historia tiene un final esperanzador. En cuanto a la investigación, la dueña del perro, Ausen Gasser, ahora enfrenta cargos de crueldad animal y abandono de animales. La policía está tomando medidas legales contra ella por su acción. Esta historia nos recuerda la importancia de investigar las reglas y regulaciones de la aerolínea antes de viajar con nuestras mascotas. Muchas aerolíneas permiten que los gatos y los perros más pequeños viajen en la cabina con sus dueños, siempre que cumplan con ciertos requisitos. Queremos que esta historia sirva como un recordatorio de que nuestras mascotas confían en nosotros y dependen de nosotros para su bienestar. Viajar con ellas puede ser emocionante, pero siempre debemos hacerlo de manera responsable. Gracias por unirte a nosotros en esta historia conmovedora. Si te ha gustado este video y quieres seguir viendo contenido relacionado con mascotas y consejos útiles, no olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima. Tu donación puede marcar la diferencia. En la descripción de este video, hemos dejado un enlace de PayPal para que puedas aportar tus donaciones y apoyar nuestras diferentes causas para peluditos. Cada contribución cuenta y nos ayuda a salvar vidas, a proporcionar refugio y brindar cuidados a varios animalitos necesitados. Juntos, podemos hacer un impacto positivo en la vida de estos adorables seres. Recuerda que las donaciones no solo son vitales para ayudar a los peluditos, sino que también nos permiten seguir creando contenido significativo para este canal. Tu generosidad es apreciada y bienvenida. ¡Gracias!